La playa, tu boca, mezclaban con mis olas Sentía que soñaba y mis pies en la arena bailaban Porque hace tiempo lo notábamos los dos Y quizá tocaba que en Samana fuera donde Nos confesáramos que nos queríamos Y nos sentíamos cada vez más cerca Y tú, insistiendo en que yo te diera una respuesta Y yo, pensando si un sí o si uno es lo que La playa, tu boca, mezclaban con mis olas Sentía que soñaba y mis pies en la arena bailaban Flotando en agua de sal, encontraste con tus besos Dulces de coco que yo quiero para mí No sé si será que estoy delirando Si el reflejo es tu sonrisa con el agua Pero de este día nos pasamos sin decir Y tú, pidiendo que no te dejara la curiosidad Y yo, diciéndote no hay ya pa' que esperar La playa, tu boca, mezclaban con mis olas Sentía que soñaba y mis pies en la arena bailaban Ya dejemos este miedo Ven y suéltate que quiero Latiendo al mismo ritmo Mi corazón en Samanapatí La playa, tu boca, mezclaban con mis olas Sentía que soñaba y mis pies en la arena bailaban Tocaba ya darte una respuesta Ya tocaba decirte en Samanapatí Que mi corazón, que mi corazón pa' ti estaba Lo, no, no Lo, no La, la , la Gracias por ver el video